Hoy hablaremos sobre el Real Madrid 0-Cádiz 0 Que aburrimiento, que asco el fútbol así, ¿no? Es que esto ni es fútbol ni es nada, tío Cuando lo quiemos se te pone así, ¿no? Ya lo hemos visto, ya lo hemos pasado lo mismo bastante Contra el Madrid-Zidane, este año lo hemos visto Por parte de Villarreal, lo hemos visto por parte de Osasuna Lo hemos visto hoy O bueno, o ayer, si lo veis el vídeo, el día que lo suba Lo habéis visto, lo hemos visto en el partido contra el Cádiz Es un equipo que no tiene ninguna intención de jugar al fútbol Que lo único que quiere es empatar a cero No tiene la más mínima intención de atacar Y se basa en defender, y defender, y defender Y meter dos líneas de cuatro con diez jugadores en su área, ¿no? Bueno, dos líneas de cuatro y uno más, ¿no? Y uno extra Porque solo quedaba un jugador libre arriba Que evidentemente no podía hacer nada Es que, de hecho, es que no he intentado jugar en ningún momento Con el jugador libre que quedaba arriba Bien fuera el Chocolozano, bien fuera el Barón Agredo La segunda parte Es que es muy aburrido Es que es muy aburrido, tío Es que es muy aburrido ¿Y qué se le puede culpar a Madrid aquí, no? Es que ¿Cómo atacas a un equipo así, no? Que te mete ocho o nueve jugadores en su área Además del portero ¿Cómo juegas así, no? Contra un equipo que te está perdiendo tiempo desde el minuto cero Desde el que inicia el partido Te está perdiendo tiempo ¿Cómo juegas así, no? ¿Cómo juegas así? Después ha habido una permisividad arbitral Interesante Ha habido una permisividad arbitral interesante Porque se podría haber sacado varias amarillas E incluso en faltas que no se han llegado a pitar Que no se han llegado a pitar varias faltas que eran clarísimas Incluso eran faltas de tarjeta Y no se han llegado a pitar ni siquiera las faltas El árbitro ha tenido una actuación bastante mala Y... ¿Qué os digo? Si es que... Qué aburrimiento Qué aburrimiento, tío Si es que esto es el... Es el antifútbol, tío Es que... Es que cuando vemos esto, tío De verdad Si hay algún aficionado al Cádiz, tío De verdad ¿Disfrutas... ¿Disfrutas con este tipo de partidos? ¿Disfrutas un aficionado al Cádiz con este tipo de partidos? Yo me hago la pregunta Un equipo que estaba en puestos de descenso Al que el empate le vale... Le vale lo justo Le vale lo justo Le vale lo justo un empate, ¿no? Mejor uno que ninguno Pensarán, ¿no? Mejor uno que ninguno Pensarán, pero... Y al final les ha salido bien El plan Su objetivo era empatar a cero Han conseguido empatar a cero Pero es que... Esto es muy aburrido, tío Esto es muy aburrido, tío Muy aburrido, de verdad Es que estos partidos son los que... Dejaba la sensación de, tío... He perdido dos horas de mi vida He perdido dos horas de mi vida El partido ha sido una mierda El partido es una mierda Ha habido momentos de emoción, de tensión Sobre todo en los últimos cinco o diez minutos, quizá, ¿no? Porque estaba ahí el Madrid Atacando, intentándolo De cualquier forma Pero es que... Es que es muy difícil en un partido así, tío ¿Se puede valorar a los jugadores en un partido así? Creo que poco, ¿no? Que que vas a valorar aquí de los jugadores, ¿no? Hazard, que era la novedad hoy Bueno, pues ha tenido algún... Algún destello No ha tenido una actuación muy... Muy regular, ¿no? Durante el partido ha tenido algunos destellos En algunos puntos, pero... Pero poco más Pero claro, es que vas a evaluar a Hazard en un partido así Tampoco creo que sea el partido para... Para ponerle una nota a Hazard, ¿no? Y decir, oye, Hazard ¿Es aprovechable o no es aprovechable? Pues no sabemos muy bien si es aprovechable o no Ha tenido algún destello durante el partido Pero es que, claro Un planteamiento así es muy difícil Porque Benzema, pues, tampoco ha tenido nada No ha tenido gran cosa hoy Tampoco Vinicius De hecho, es que diría que el que... Que más detallitos ha dejado, ¿no? El que más he intentado ahí tirar las paredes Y jugar rápido ha sido Hazard Incluso, ¿no? Sobre todo la segunda parte Quizás no tanto la primera Es que es muy complicado Es que... Como valoras a... A los jugadores contra un equipo Que ha tenido permanentemente A nueve jugadores Metidos entre su portería Y... Y la frontal del área Es que es muy difícil, ¿no? Es que es muy difícil Que, claro La defensa de Madrid Pues es que no podemos evaluar A la defensa de Madrid No ha atacado el Cádiz Es que no ha atacado el Cádiz Y las pocas que ha llegado O que ha intentado llegar El Chocolozano En los duelos con un militado Los ha perdido todos Los ha ganado todos un militado Es que no sé Después Lucas Lucas sí que ha estado mal Lucas sí que se le puede evaluar Que ha estado mal Ha estado fatal Lucas... Yo no entiendo, tío Vimos el año pasado un Lucas Que parecía aprovechable Para la posición de lateral Que tuvo grandes partidos Recuerdo uno contra el Barça Tuvo un gran partido Lucas Y... Y ha pasado ese Lucas Ese Lucas se lesionó Renovó por tres años Y ahora estamos viendo un Lucas Llevamos viendo toda la temporada Un Lucas A un nivel bajísimo Que... Vaya pases facilísimos Que pone centros de mierda No pone ni un centro en condiciones Y yo lo sé No sé, este Lucas no vale para nada Vale el Lucas lateral De la temporada pasada Pero este Lucas esta temporada Es que yo no estoy entendiendo muy bien Cómo ha pegado este bajón de nivel Lucas, tío Es que no va una Es que no va una No acierto en pase No pone un buen centro Y no se va de nadie Y no se va de nadie Y después a la hora de defender Hoy no ha tocado defender Porque cada uno no ha tocado Pero el día que le ha tocado defender esta temporada Es alestre Yo no entiendo el bajón de nivel de De Lucas De una temporada para otra, tío No sé si la Eso no recuerdo que lesion tuvo Pero parece que le ha afectado más De lo que De lo que se podía pensar O yo que sé La temporada pasada Por el hecho de tener que renovar Estaba motivadísimo Y estaba dando un rendimiento Que no era real Y ahora que ya ha renovado Se ha relajado No sé exactamente lo que es, tío Pero Pero el nivel de Lucas Es para estudiarlo Y peor del Madrid hoy Otra vez Otra vez Y prácticamente cada vez que juega No sé Alternativas a Ancelotti Ancelotti desde el banquillo Pues ha intentado Sacado a Jovic Sacado a Jovic Quitando a Valverde del campo Juega con Benzema Jovic Hazar Vinicius al mismo tiempo Los cuatro Intentando Pues Que llegase a un centro Que le llegase algún balón a Jovic Jovic ha remontado alguna de cabeza Se le ha ido fuera Hazar ha tirado alguna pared con Benzema Ha tenido una Hazar también Que ha controlado en el área No le ha dado tiempo a sacar el disparo Ha acabado sacándole Desma Muy difícil, tío Muy difícil calificar el partido de hoy Partido que ha sido un asco Partido de un equipo Que no quería jugar al fútbol Y otro que sí Y Es que es eso Había un equipo que quería ganar Y había otro que era el Cádiz Que ha estado permanentemente defendiendo Y cuando recuperaba el balón Es que ni siquiera ha intentado atacar Era recuperar el balón Y pegar el pelotazo arriba Ha habido Es que en la segunda parte Cada vez que el Edesma Cogía el balón con las manos Porque recuperaba el balón del Cádiz El balón del Edesma Iba directamente O a los defensas de Madrid O a Courtois Es que Es que no querían el balón No querían el balón para nada No han intentado atacar En ningún momento del partido Muy aburrido, tío Es un asco Y lo he dicho en el directo Lo digo ahora Ojalá descienda el Cádiz Ojalá descienda el Cádiz No quiero ver más partidos así ¿Esto qué es? Es que esto qué es No quiero ver más partidos así Y sinceramente que descienda el Cádiz Ojalá descienda el Cádiz Ojalá descienda el Cádiz Es que el partido de hoy Que no No quiero ver más partidos así No quiero ver más partidos así Así que Oye, todos los equipos que Que jueguen así Si pueden ir descendiendo A la segunda división española Que seguro que habrá equipos Que asciendan Con un Estilo de juego Más atractivo Como el Rayo Vallecano Por ejemplo El Rayo Vallecano recién ascendido Tiene un fútbol más atractivo Que Bastante más atractivo Que el que nos ofrece El Cádiz En fin, nada Pues No sé Os dejaré con las reacciones al partido No sé ni qué os voy a poner Porque es que no sé No sé Es que No ha habido ocasiones claras para el Madrid Porque era imposible Porque Todos los tiros Yo no sé cuántos tiros Habrá bloqueado el Cádiz Habrá bloqueado 20 tiros Los defensores del Cádiz Habrán bloqueado 20 tiros Porque estaban todos metidos en el área Es que no sé No ha habido ocasiones claras para el Madrid No ha habido Tampoco para el Cádiz O una de Negredo Eso fue Y poco más Poco más, no sé Ahora veré Qué os pongo de reacciones del partido Pero Qué asco, tío Tuvimos un episodio Un vídeo de estos Que lo llamé La muralla amarilla O algo así Pues este será el muro amarillo La muralla amarilla Y el muro amarillo El Villarreal Y el Cádiz Los equipos amarillos Se dedican a encerrarse Todos en su área Nos vemos, chicos El miércoles juega en Madrid Contra el Atleticlub A ver si ahí ganamos Y Nos subimos un poquito el ánimo No Estoy escuchando ya Que el partido ha acabado Que la falta ha acabado en nada Y que Madrid No gana el Cádiz Y encima tampoco ha habido amarilla Al Edesma Que será merecido Que se la ha merecido Amarilla Al Edesma Qué pereza Qué pereza De equipo Qué aburrimiento Qué asco De partido Y creo que no hay mucho más Que la cantidad de cosas Qué es la cantidad de cosas Y creo que no hay mucho menos Lo que te gusta Como uno fue Que se ha impedido Y creo que no hay mucho más O